Pisis se va a defender con todo. Esto es una carta donde por primera vez Pisis va a ser el defensor de sí mismo. Viene alguien a criticarte, a atacarte o incluso a echarte la culpa y tú esta vez no te vas a dejar. Normalmente los piscianos están al servicio y a la ayuda de los demás y no se quejan mucho, pero en este caso te estoy diciendo si eres del signo de Pisis, mira, por favor, saca un poquito las garras y defiéndete, porque al final, a pesar de que sales herido, a pesar de que la batalla va a ser dura, te van a creer es a ti y eso va a ser ganado. Así que para los piscianos es un momento bastante fuerte, por lo menos un par de días y ustedes van a estar así dándole, dándole, dándole. Puedes terminar agotado, no lo voy a negar, pero créeme que por primera vez tus bases morales, tu servicio y todo lo que tú eres puede ser embarrado y si no lo defiendes, eso va a ser caótico. Hay que de vez en cuando poner límites y alzar la voz. Y estas son las recomendaciones que te dan las cartas para ti. Como esa energía va a estar tan dura, si eres del signo de Pisis, utiliza cristales oscuros, turmalina, onyx o una sabache para que todo lo que esté alrededor y ese conflicto lo recoja el cristal y no tú.